¿Qué dicen pues parceros? Aquí nuevamente el piterongo con un nuevo video de Battlefield 4, de Battlefield 4. En esta ocasión estamos en el mapa de Zabot y llevo la clase de Sniper. Yo la clase de Sniper es porque de verdad me encanta subirme al tejado como un noob campero y empezar a reventar cráneos desde aquí. No es que sea tanto por ser un noob campero ni nada, sino que es que la verdad la visualización para uno estar de Sniper desde esta área es bastante, bastante buena. No es que sea, no es que quiera ser campero ni nada, pero para un Sniper en un Team Deathmatch esta es la mejor posición que puede tomar, ¿ok? Vamos a poner nuestros accesorios por aquí. Ya pusimos nuestro Spawn Bacon, que no sé por qué se llama Bacon. ¿Será que se come o se vuelve chuleta? No sé, la verdad. ¡Upa! Ese man estaba ahí saltando, coño, que no podía más. Vamos a ver si alguien por aquí. Míralo. Así, el que está reviviendo como el león que busca a la presa más débil. Así es como debemos de hacerlo. Eso es simple. Míralo. ¡Toma! ¡Muérete! ¡Abi María! Ese pobre muchacho quedó sin cráneo. ¡Toma! ¡Abi María! Otro. AM-40-A5. Un rifle francotirador que me encanta desde... ¡Abi María! No, muchachos. Pero esto es imparable. Desde Battlefield 3. Me gusta mucho. No sé por qué. La verdad no tengo ni puta idea de por qué. Pero me gusta bastante, ¿no? En la AM-40-A5 tengo el láser para apuntar un poquito mejor, que se me mejore el apuntado. Y una mira, creo que es de ocho aumentos y no estoy mal. ¡Yah! No le pegué. Pero... ¡Ay! Bueno, y el Strike Pull Bot. El Pull Bot este para... Para tales. Es que me desconcentro un poquito cuando estoy apuntando y tratando de hablar. Me desconcentro. No soy como las mujeres que pueden... ¡Me caí, jueputa! Que pueden hacer dos cosas al mismo tiempo. No soy... No soy así tan ágil con mi cerebro, ¿no? Mi cerebro está un poquito más limitado. No es que sea retarde ni nada, pero... Estoy un poquito más limitado, ¿ok? No se burlen. No me hagan bullying. No me hagan bullying. Que eso es malo. Bueno, este bellísimo rifle de francotirador M45, pues lo vengo utilizando desde Battlefield 3. Aunque... Va a matar, me mató. Aunque en Battlefield 3 me gustaba más el L96 o el M98, la verdad. Pero... Bueno, está bien. Este me gusta bastante en Battlefield 3. Con la configuración que lo tengo me parece bastante atractivo. Sobre todo muy sexy. I'm sexy and I know it. Sí, sí. ¡Uh! Mira a este, mira a este. Toma. Toma, chico. ¡Uh! Se dio cuenta que le estamos disparando. Toma. Toma. ¡Ugh! Prefirió irse antes de morir, chicos. Que... Que inteligente, ¿no? Me largo, me largo antes de que me maten. Me largo. Está una cabeza por aquí. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Me encanta a mí reventar crañecitos por aquí. ¡Era otro! Toma. No me habías visto. Ah, bueno. No braga. No bragas. No bragas. ¿No tiene bragas, amigas? ¿No tiene bragas? Juega sin bragas. Interesante, interesante. Muy sexy. Jugador. Un jugador muy sexy. Sin bragas. A ver. ¡Ugh! Ah, muy duro. Toma. ¡Nada! ¡Shit! No. Deja de gastar balas ahí, chico. Que... ¡Se te acaba el cargador! A ver. ¿Qué hay por aquí? Chico. Dímelo. Una granadita. ¡Pumba! No, nada. No hay nada. A ver. A ver, del otro lado. ¡Míralo! ¡Míralo! ¡Uf! ¡Ay, María! Le pegué en el medio de las piernas, ¿no? Creo. Le aplasté las nueces, yo creo. ¡Toma! ¡Uf! ¡Hit Marker! ¡Hit Marker! ¡Ugh! Asistencia con... Toma. Otro Hit Marker. Me cago en todo la asistencia. Oye, esto... Esto de... Oye, una cosa, muchachos. Se me está dando... Yo creo que es más fácil ser Sniper en Battlefield 4 que en el 3. De verdad, se lo digo. Se los aseguro. Es más fácil Sniper aquí. ¡Toma! ¡Upa! Tomate, chico. Muérete, muchachón. He reventado tantos cráneos, coño. Que no es normal. No es normal. Me siento... Me siento entusiasmado. Me siento... No sé. Con la suerte. Con mucha suerte encima. A ver. ¡Uah! Se me movió. Chico. Spawn Bacon. El Bacon. El Bacon. Esos son como raciones para los militares. Cuando se quedan sin raciones, sin comida, pues se pueden comer el Spawn Bacon ese. Y les va a saber a Bacon, ¿no? A Tocineta. Me imagino. No sé por qué le dan ese nombre. Spawn Bacon. Bacon. Aquí spawneaba solamente el Bacon. Ay, qué estupidez, coño. Pero bueno. ¡Ah! Lo tengo. ¡Toma! ¡Uh! ¡Qué tiraco, muchacho! Pobre hombre. Y lo vio venir. No sintió la muerte. No sintió su muerte. Y debe de estar cagándose, mi madre. Diciéndome... ¡Campero! ¡Campero de mierda! ¡Uh! 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 Acá anda cuchillara ese pobre hombre. ¿Por qué tanta violencia? ¡Eh! Le pegué. Tengo que estar moviendo de un lado a otro porque ya ve que están tirando morteros. Están tirando unos bellos morteros. ¡Ea! 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 ¡Abi María! No me lo pegué. ¡Abi María! No, chicos. Estoy pero malísimo. Tengo una... ¡Puntería relojero bisco, coño! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Ahí! ¡Eso! ¡Eso! ¡Uh! Acaba de bloquear un nuevo rifle francotirador. No sé cuál es. Pero bueno. Lo estaremos probando en próximos y futuros videos. Por ahora disfrutemos de este M40A5. Que es una belleza y una escultura. Y... Vamos a reventar esas cabezas. ¿Cuántas cabezas hay por ahí que no las veo? ¿Cuántas cabezas? ¡Uy! Una cabeza por ahí pasó, pero... Solamente fue de pasón, nada más. No saludó ni nada la cabeza. Qué mal educada. A ver si puedo encontrar algo por aquí atrás. ¡Míralo! ¡Ponga! ¡Uh! ¡Uh! ¡Pobre hombre, coño! ¡Jejeje! ¡Pobre hombre! Lo mató la Claymore. La Claymore. La Claymore era... Metido a su patada. ¡Míralo, míralo, míralo, míralo! ¡Uah! ¡Uah! Con pistola también damos headshot. ¡Headshot! ¡Bomb! Headshot. Ah, pero no. Mira, tengo más ganas de reventar cráneos. Por favor. Por favor, damos más cráneos. No, no hay nadie aquí. Cerramos la escotilla. ¡Ciérrala! ¡Ciérrala! ¡Uh! Pongamos el bacon este que... ¡Ya, diablo! Una granada. ¡Uh! Se van a subir. Se van a subir. Lo presiento. Siento una fluctuación en la fuerza. ¿Dónde está? Yo sé que estás por aquí. ¡Uy! 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 Que me lo pega. ¡Uy! Que me lo pega. ¡Uy! ¿Por qué tanta agresividad, chico? ¿Cuál es su problema, coño? ¡Ah, shit! Me lo acaban de arrebatar, chico. Hace rato no reviento cabecitas, cráneos, cráneos, toma. ¡Oh! A ver, por aquí alguien, ¿no? Nada. ¡Uah! Sentí un disparo de M320, ¿no? A ver. ¡Míralo, míralo, míralo! ¡Míralo! ¡Toma! ¡Uh! ¡Dos, dos, 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 dos! ¡Uno! ¡Ah! Chico, no. Qué mala puntería, coño. No le pegue a nadie. ¡Ahí sí, toma! ¡Toma lo tuyo, pa! ¡Asistencia! ¡Ah! ¡Oh, my goodness! Me siento robado y estafado. Con esa asistencia. ¡Uy, uy, 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 uy! ¿Pero por qué tanta hostilidad? ¿Por qué? ¡Uy, uy, uy! ¡De atrás, de atrás! ¡Toma! ¡Uah! ¡Toma! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! Se te olvidó recargar. Se te olvidó recargar, chico. Y por eso moriste. Esa es la importancia de estar siempre recargando. Mentira, no. No, a veces por eso. Por estar recargando es que lo matan a uno. Sin necesidad o no tener que recargarlo. Y lo matan a uno. Chicos, eso es algo... Algo serio. A ver si le damos a este. Estoy como... A ver, a ver, a ver. ¡Toma! ¡Toma! ¡Oh! ¡Oh! ¡My God! Ginger Killer. Me acaba de meter un tiro en la cabeza que... ¡Abi María! Muchacho. Pobre hombre, coño. Me acaban de pegar un tiro en la besaca mía. ¡Shit! ¿Dónde está ese tipo que me acaba de disparar? ¡Venganza! ¡Venganza! ¡Mi cuerpo pide venganza! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Granada! ¡Venganza! ¡Venganza! A ver, no, pero es que... ¡Uy, uy, uy! ¡Viene, viene, viene! ¡Viene! ¡Viene! ¡Uy, uy! ¡Que viene! ¡Uy! ¡Uy, uy! ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy! ¡Uy! ¡Abajo! ¡El desgraciado! ¡Desgraciado! Me hizo una jugarreta. ¡Chico! ¡Chico, chico! ¡Chicorito! Voy a estar buscando venganza. Bueno, por aquí no hay nada. Por aquí no hay nada. Aquí tampoco hay nada. Ese es el WhatsApp. Por aquí no hay nada. A ver. Por aquí. Eh, chico, ¿por qué me dispara? Tranquilo. Tranquilo, compañero. Tranquilo. ¡Toma! ¡Abi María! Hace rato no reventamos cráneos. Míralo ahí nada más. Me ha volado su cabeza. Me ha volado su cabeza. A ver. ¿A quién está disparando, compañero? Compañero. ¡Uuuh! ¡Qué tiro! ¡Abi María! Pobre hombre. Le partirá pierna, coño. ¡Míralo, míralo, míralo! ¡Toma! ¡Pillado! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ah! Pobre hombre. Pobrecito. A ver. Me dieron un... Un... Un bacon. Un... Un... ¿Qué? Una cosa de estas. Un galón. Un galón. Un galón. Un galón. A ver si hay alguien más por aquí para romperle el pantalón. Con el galón. ¡Uuuh! ¡Míralo, míralo! ¡Lo pillo! ¡Uuuh! ¡Uuh! Yo creí que me había matado, chico. Yo creí que ya me lo había matado, pero no. Pero no. ¡Médic! ¡Médic! Me encanta cuando... ¡Médic! ¡Shit, man! Cuando pidían ayuda médica. Los pobres hombres aquí muriéndose. Los médicos no ayudan. A ver. ¡Míralo, míralo, míralo! ¡Uf! 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 Si apenas se le veía la cabeza, chicos. Eso fue un tiro entre las cejas, fue. Entre las cejas. En la autopsia lo van a... Lo van a revelar. Que fue entre las cejas. Fue un disparo profesional. ¡Ave María! No le pegué a ese hombre. Tiro profesional. ¡Ave María! Muchachos, me acabo de pegar un morterazo. Menos mal había puesto el bacon este. El tocino. Porque si no, chicos, no vuelvo a aparecer ahí. Y se me acaba la fiesta. La fiesta. La fiesta grande. Esto ya está que se acaba. Faltan como unas 17 muertecitas nada más. 16. Vamos a ver si podemos hacer una, dos o tres más, por lo menos. A ver. Aparezcan. Aparezcan que quiero reventarles las cabezas. ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy! Por aquí. Me mataron compañero. Lo acabo de escuchar. Me hizo... Por los cascos, sí. Me ha dado mucho miedo. Mucho miedo. Me ha dado mucho miedo. Bueno, necesito matar a alguien, pues. ¡Míralo, míralo! ¡Míralo! No, ese tiro... Ahí está prácticamente imposible. Por aquí. ¡Tómalo, chicos! ¡Ay, María! ¡Toma ahorita sí! ¡Tómalo! ¡Tómalo, tómalo, tómalo! ¿Hay otro? No, eso es un... Mortero. Chao, mortero. No me jodas la vida, mortero. Por favor. No me bajes de mi lugar. Feliz de mi zona de confort. Por favor, mortero. Déjame en paz. A ver. ¿Hay alguien por aquí? Uy, uy, uy. Escuché muchos disparos, pero no veo a nadie. No veo a nadie. Toma tu granada, bitch. ¡Cómetela! ¡Punga! No maté a nadie. A ver. Ya está que se acaba. 93. Solo faltan 7 muertes. Si puedo matar a alguien, por favor. Brasileros reyéndose en el chal así. ¡Ca, ca, 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 ca. No sé cómo hacen para reírse así. ¡Ca, ca, 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 ca. ¡Ca, ca, 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 ca! ¿Será que en Brasil series se reirán realmente así? ¡Ca, ca, 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 ca? A ver, apretamos la Q, la Q, la Q, para hacer spot, spot en los enemigos, avistamentos, oh, ave maría, vamos 24, a ver, míralo, míralo, punga, chico, no lo he matado, faltan 4 muertes, míralo ahí, oh, pero está dentro del, 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 del contenedor ese. Yo siento que me están disparando, ¿no? Opa, sí, yo creo que me están disparando de otra parte, no, no, no pasa la bala, un mortero lo acabo de ver, a ver, muchachón, la última muerte se acabó, perdimos, perdimos, pero snipeamos todo el equipo, así que nada, parecitos, espero les haya gustado el video. Este video, esta clase de sniper, el próximo video será una sorpresa a la colombiana, así que nada, parceritos, nos vemos en un próximo video, hasta luego.